¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Fica aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's a Bot Time Continuamos exactamente por donde lo dejamos No sé por qué Narites no le ha dado la gana Aparecer a la fiesta Piñata, como comento, pero A veces, cuando te pasas alguna pantalla ¡Apanece! Así que vamos directamente a la pantalla 29 de Tiempos Modernos, nos acercamos Ya a lo que va siendo la recta final Del juego Así que nada, vamos a ver si tenemos un poquito De suerte, nos lo pasamos Y aparece con suerte Aparece con suerte la La fiesta piñata, como comento ¡Wow! Tenemos Al Breakdancer, tenemos al Rapero Tenemos al All Star, tenemos al del Periódico, tenemos al Zombieto Dos tipos de Zombieto, tenemos al Zombiestine, tenemos al Velociraptor, pero bueno Tío ¿Falta alguno más? ¿Y el del globo? Bueno, pero el del globo ¡Ah! ¡Esperate! ¡Que encima tengo tumbas! Pues ya sabes lo que toca, ¿no? Que hacía tiempo que no te veía ¡Hombre! ¿Dónde estaba mi lanza pedrolete? ¿Dónde estás? Espera un momentito ¡Wait! ¿Vale? ¡Un momentito! Que me ahogo A ver Estamos aquí Espera, voy a ponerlo por orden Madre mía ¡Wow! Voy a ralentizar, pero Telita, ¿eh? ¡Eh! ¡Que no he puesto! Vale, eres increíble, Zig No me hagáis ni caso No me hagáis ni caso Reiniciar O sea, estoy... O sea Que yo lo que quería era el lanzapedrolos, tío Y no lo pongo Es que... Madre mía Madre mía, en serio Pues tengo una seria duda Sinceramente ¿Qué narices pongo, tío? ¿Quito el Dragon Z, tío? Un poco... Un poco bastante arriesgado eso, ¿eh? Súper arriesgado eso, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver qué tal Muy, muy, muy... Ah, vale, y tampoco he puesto al... Buah, es que... No hay hueco, tío No hay hueco físico, en serio Vamos a ver Al trebolador me refería, ¿sabes? Que no lo he puesto Tú, con tranquilidad Si es que no te queda otra Tranquilidad Es lo único que te queda Madre mía Vaya telita, chaval Vamos a ver Es que encima mira quién viene, ¿sabes? Necesito sacármelo Porque no quiero que se me carguen las filas enteras Sinceramente Sinceramente Hablando En plata Ah, genial Lo he empujado Lo que siempre he querido Anda, échalo Cárgate lo que sea Por lo menos Lo que buenamente puedas Vale, por lo menos este me lo llevo Por lo menos Que se lleve esa fila Ya está Vale Y aquí no ha pasado nada Ja, ja, ja Guau, ha sido... He de reconocer que la pantallita ha sido Muy rápida Todo se ha dicho Pero ha salido bien Bueno, excepto esa fila del medio Ha estado bastante bien En términos generales O sea que... Guay, 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 guay O el florecimiento dorado es... Es... Es brutalísimo O sea... Es brutalísimo, tío O sea, no... No puedo decir otra cosa Mira, me han dado una boina, tú Para la plantica Vamos a salir al mapa Evidentemente A ver si tenemos un pelín de suerte Vamos a ver Tenemos ahí al Yeti Pero... Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Vamos, Patrick Ahí estamos Dígase Patrick ahí ¿Sabes qué ves? Patrick Patrick acude, tío Patrick acude Y vamos para allá Fiesta piñata, chicos Habíamos hecho la inversa Pero bueno, cuando pasa esto Pues es lo que hay ¡Uh! Pollito Si tenemos que proteger a los dragoncetes Con las... Ah, vale Para... A ver, un momento Espérate Es que quiero ver Qué me dan Vale Vamos a ver un momentito Me encanta el cardo, tío La verdad es que me gusta El cardito de las narices El cardito de las narices Tío, está chulo ¿Por qué le llamas de las narices, tío? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Vale, tenemos aquí a la cebolla Vale Voy a hacer un combo por ahí Uh, pero me preocupa un poquito Pero bueno Vamos a ver Vale, dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Vamos a proteger Evidentemente A estas filas Vamos a poner una doble fila Vaya tela, eh Vaya telita, tío Madre mía La cantidad de bichejos Que vienen, tú Las gallinitas del horror Roiga Así me gusta Wow Tío, viene mucho Demasiado Vamos a aralentizar a esto Fíjate Ya aparecen Antes incluso de que aparezcan Los propios zombies, tío ¿Qué es esto, tío? O sea, estas son las platas Que puedo poner, básicamente Vamos a proteger Por lo menos Venga, ahí te quiero ver Venga, que tú puedes, muchacho Voy a entretenerle Por supuesto Necesito entretenerle Lo máximo posible Hasta que se vayan cargando A los zombies estos Vamos, básicamente Mira, por lo menos No es patada que pongo, tío No es patada que me aparece Ya está, saco Venga, saco, carditos Ahí, quiero ver Uh, ojito, ojito Ah, yo no lo puedo poner Evidentemente Pero bueno Da igual, ya está Ah, que están atacando Primero a los zombies Vale, perfecto Bien Toma ya, chicos Y nos pasamos A la fiesta, pilleta Ahora sí que sí, chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si has asesinado Por favor No doyis en el botón Me gusta justo abajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao Papapam, papapam Oh, nuevo disfraz Dígase Chao, chicos Nos vemos